Con la reunión clave de la Secretaría de Comercio por la idea de congelar precios, Feletti escuchará la contraoferta de productores de alimentos. La expectativa oficial es lograr un acuerdo sin aplicar la ley de abastecimiento. Quieren estabilizar 1.247 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero. Están investigando un supuesto abuso sexual en la escuela de cadetes del servicio penitenciario. Apuntan a un cadete mayor que habría instigado a varios estudiantes de segundo año para que juntos atacaran a un compañero. El tema está en manos de la justicia y también actúa el Tribunal de Conducta Policial. La ocasión es la más importante, junto con Navidad. Por el Día de la Madre crecieron las ventas y llegaron a un 10% más en Córdoba. En 2020 las ventas habían caído un 24% según indica un informe de la FEDECOM. Pero ahora aumentaron. El rubro más elegido fue el de la gastronomía y el ticket promedio alcanzó los 2.300 pesos. La extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab puso en alerta al gobierno de Nicolás Maduro. Se trata del traslado desde Cabo Verde al país del norte de su presunto testaferro. Están acusados de dirigir una red que explotaba la ayuda alimentaria destinada a Venezuela y desviar 350 millones de dólares. Talleres no pudo ante Colón. Todo terminó 1 a 0 en el cementerio de los elefantes. Alexis Castro, de tiro libre, marcó el tanto de la victoria sabalera, el matador, que 2 segundos está detrás de River, su próximo rival, que superó con 3 goles de Álvarez a San Lorenzo en Núñez. ¿Cuándo juega en la TECO en el Millonario? Será el jueves a las 21. Y hoy Belgrano recibe a estudiantes de Río Cuarto después de 36 años. Se dará a las 21 a 5 en el estadio Julio César Villagra. Inmediatamente tocaron la puerta de guardia, sale el médico, lo llevan al shock room, porque ahí fue ingresado inmediatamente. Y ante los síntomas y todo lo que él tenía, entró hipertenso, con la glucosa elevada, el potasio bajísimo, estaba a punto de darle un infarto. Y ahí los médicos dijeron que fue la picadura de un escorpión. La madre del niño que fue picado por un alacrán en un supuesto caso de bullying en la ciudad de Córdoba, anticipó que va a ser la denuncia, mientras se dirigía en el día de hoy a la comisaría con el informe médico del hospital. Este caso sienta precedentes. Seguramente ustedes que están escuchando dirán, pero ¿cómo puede ser? Sí, de acuerdo al relato, los propios compañeros que desde hacía tiempo le hacían bullying, le pusieron el alacrán en la espalda y el alacrán lo picó. Afortunadamente el niño está bien, pero es un tema para analizar. Tenemos todas las voces, todas. Bullying insólito. En Córdoba Capital, tanto en el Centro de Convenciones como en el Orfeo, pueden ir espontáneamente todas las personas mayores de 18 años que ya tengan el intervalo mínimo de segundas dosis. En el caso de Sputnik es cuatro semanas, en el caso de AstraZeneca es ocho semanas, y para Sinopharm es 21 días. para completar sus esquemas, como también aquellas personas que aún no se han colocado su primera dosis, espontáneamente pueden ir y empezar su esquema de vacunación. Y es así ahora en los clubes y a partir de hoy a los mayores de 18 años que podrán completar el esquema de vacunación sin turno, como lo explican las autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba, Centro de Convenciones o en el Orfeo, en el interior provincial, se va a coordinar la campaña, obviamente con el centro sanitario a nivel local, pero también abordamos con la doctora Barbás y con otros especialistas lo que se viene, el debate, el desafío por la tercera dosis, se combina o no se combina, cuando se habla desde el gobierno y cuando aconsejan los especialistas ya la tercera vacuna en la República Argentina.